Tras la denuncia de la comunidad de la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, el gobierno distrital llegó al lugar para hacer control de esta problemática que ha afectado los predios del centro educativo. Leonardo Gómez, secretario del Interior, aseguró que se recuperarán estos terrenos. Desde el gobierno distrital hemos venido adelantando algunas acciones preparatorias para lograr la recuperación de los predios que hoy están siendo objeto de ocupación ilegal. Es una situación realmente que genera un riesgo en esas personas que están allí asentadas. Sumado a ello, unos temas de denuncias por hurto en las instalaciones del colegio. El estar afectando a la comunidad educativa que tiene esos terrenos para desarrollar la actividad académica nos hace más responsables de poder establecer la recuperación en este predio, que por tratarse de un predio fiscal no caduca en ningún momento la acción de la policía para poder obtener la recuperación del mismo. Por su parte, el secretario de Educación, Omar Prada, también llegó al lugar con el fin de verificar la situación y determinar las acciones a seguir. Visitando la institución para verificar las invasiones que están realizando a terrenos propios de la institución, nos encontramos con el secretario del Interior, el secretario de Recursos Físicos, para determinar acciones a seguir frente a estas invasiones. Desde el año 2017 se han presentado, se han venido presentando invasiones graduales, pero que se acrecentaron ahorita con la pandemia. Tenemos ya terrenos que colindan con la institución educativa que están siendo invadidos, donde manejábamos proyectos productivos, proyectos agropecuarios. Estamos en este momento reuniéndonos con la comunidad para informarles las acciones que hemos venido haciendo y lo que vamos a adelantar de aquí en adelante. Se espera que estos terrenos sean desalojados, ya que afecta la normalidad de las clases en la institución. ¡Gracias!